Bienvenidos a la única e inigualable Iglesia del Dragón. Hoy toca ver una gran escena que es nada menos que cuando Gohan se transforma en Super Saiyan por primera vez. Debo admitir que es una escena que no he visto nunca ni en latino ni en español de España. Y la escena en sí hace bastantes años que no la veo. Así que va a ser algo muy completo. Veré la escena después de años porque no la recuerdo exactamente como era. Y veré tanto el latino como el español de España. Así que la curiosidad esta vez es triple. Y espero que vosotros también tengáis mucha curiosidad. ¿La escena será muy épica? ¿Laura Torres hará uno de sus míticos gritos? ¿La actriz española hará ioooooo o será un buen grito? Vamos a comprobarlo. ¡Camen! Bueno, no ha sido un i-a. La ambientación de esta saga es espectacular. No dejaré que me asuste. Tengo que superarlo. He de conseguirlo de la forma que sea. Demostraré a todo el mundo que no soy un niño en mi mano. Si bien no hay, digamos, locuras a nivel de traducción, absolutamente todo lo que hemos visto está modificado. Por ejemplo, en vez de que va a ser un super saiyajin, dice que no va a ser más un niño mimado. Tiene cierto sentido con lo que es Gohan en esta época y tal, pero es una modificación que quita mucha fuerza a la escena. Porque aquí pedía decir eso, que quiere ser un super saiyajin. O sea... Y el grito de Goku ha sido aceptable. Gracias a Dios no ha sido un ioooooo. Sin ser, por supuesto, un grito enorme y fantástico, pero la verdad es que ha sido aceptable. Ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta es una gran oportunidad! ¡No! Lo que es la escena en sí, la verdad es que es bastante épica. Y después, lo que es la traducción, es que está siendo todo modificado. Pero cuando digo todo, es todo. Y mira que hay escenas en este doblaje que hay veces que la traducción está bien. Pero en este caso lo están modificando absolutamente todo. Por suerte, no por cosas que son una locura enorme. Pero todo modificado. Y después el Kame ha sido bastante flojo. Aparte de que, por supuesto, dicen Onda Vital. Al final de todo, encima dice... Y curiosamente es en esta parte donde tenía que decir lo de niño mimado. Que en el doblaje, lo ha dicho al principio, cuando mencionaba el Super Saiyajin. Así que, muy curioso. Y de nuevo, no tiene sentido que, aunque se le diga después en el doblaje japonés, lo comente antes en un momento tan crucial como cuando se nombra al Super Saiyajin. O sea... Todos verán que ya no soy un niño pequeño. ¿Eh? No soy un cobarde. En aquella ocasión. Sí. Y entonces también. Aquí básicamente poco que decir. Porque Gohan está recordando momentos, digamos, muy míticos de... Hasta ese momento de Z. Y aquí no han doblado nada. Nada, nada, nada. Solo cuando Gohan durante un momento dice dos frases. Pero todos los flashbacks, solo hay música de fondo y, bueno, y el ruido de los efectos. Así que toda esta parte, porque además es un poco larga, la voy a cortar porque no tiene ningún sentido. A ver si la versión latina sí que lo han doblado. Y por cierto, la música de esta parte es simplemente impresionante. Pero impresionante. Como buena parte de la música que tenía Z. Y es que cuando la escuchas, ya sabes que va a ocurrir algo muy épico. Que por cierto, a Super le falta este tipo de banda sonora. Tan, tan, pero que tan épica. Nada de sonido, nada. Que cosa más rara. Fue todo por mi culpa. Por no ser bastante fuerte. ¿Vale? Por depender siempre de los demás. ¡Dios! Si bien decíamos que el grito de Goku del inicio no estaba mal porque no era un... Ahora Gohan hace un IA. En fin. La verdad es que es muy curioso como no solo el actor de Goku, sino varios de los principales. Sus gritos eran básicamente IAs. Inexplicable. Totalmente inexplicable. Y la traducción de esta parte sí que está siendo fiel. Pero todo lo demás era muy modificado. Eso sí, la escena está siendo muy épica. A ver ese Gohan. A ver ese Gohan. No sé si la escena es que está pensada para ser así, pero el ruido que hace Gohan, ¿no? Cuando está como intentando aguantar el Super Saiyan, es como muy flojo, ¿no? Muy... Se escucha flojo y el ruido del active también es flojo. Yo creo que esto pediría algo un poco más de ruido, creo yo. Pero bueno, a ver cómo es en la versión latina. Por fin has reaccionado como un superguerrero. Basta ya. No sigas, hijo mío. No hace falta que te esfuerces más. He de decir que el ruido que hace ahora la actriz, cuando está como intentándose aguantar ahora, no ha estado mal. La verdad es que me ha convencido. Y me recuerda un poco a lo que hace normalmente la actriz japonesa. No digo que sea igual. Cuidado. Pero sí que hace un ruido un poco similar, como ahí de aguantarse. Que no ha estado mal. Ha sido lo que más me ha gustado de la actriz de toda la escena. Porque lo demás, con sus IAs y demás, no me ha convencido nada. Pero esto sí que ha estado bien. Y después, lo que hemos visto ahora de traducción, no me ha gustado nada. Porque le está diciendo que ahora lo que debe es como aguantarse y tal. Y Goku le dice que no se esfuerce más o algo así. Le está diciendo otra cosa distinta a lo que tendría que decir. O sea, como muy contraria. Esto es un error de traducción muy claro. Así que, por lo general, sí que hemos visto algunas partes un poco que han estado bien. Como el ruido de la obra de Gohan. O algunas partes de la traducción. Pero, por lo general, la traducción, la verdad es que ha sido floja. Sin ser tampoco malísima. Pero no ha sido demasiado buena. Y después, el grito de Goku del inicio. Sí que ha sido aceptable, pero poco más. Ahora tengo mucha curiosidad por ver cómo será en latino. ¿Lo hará mejor Laura Torres? Tengo que pelear con todos mis poderes. Lo que dice Gohan está ligeramente modificado, pero se podría considerar adaptación. Es mucho más fiel, mucho, mucho más fiel que lo que decía en la versión española. No hay color en este sentido. Y el grito de Mario Castañeda, del inicio de la escena, me ha sorprendido mucho. Muy por encima que la versión española, que de por sí he dicho que me parecía aceptable. Pero es que está mucho mejor este grito. ¡ rash Mauricio! ¡Binn! 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 ¡Binn!. ¡Binn! ¡Binn! ¡Abren! Claramente, y cuando digo claramente es claramente Tanto Laura Torres como Mario Castañeda Lo están haciendo mejor que los actores del doblaje español Y quiero insistir en esto, no lo digo por decir Porque la gente que me vea es latina Solo tienes que ponerte una parte de uno y una parte de otro La diferencia es tremenda, tremenda En la primera parte Mario Castañeda era brutal Aquí su came también es increíble Pero es que ahora también Laura Torres está expresando mucho Pero incluso los ruidos que va haciendo Pequeños Cuando está como aguantando la bola de energía Es brutal Queda muy bien Y la traducción está siendo más fiel que la versión española también Lo recuerdo ¡Ataca Goja! Aquí sí que están doblados todos los flashbacks No sé si los doblaron de nuevo para esta escena en concreto O simplemente recuperaron el doblaje original de estas escenas del anime Pero ya se nota más esfuerzo Porque en la versión española Toda esta parte no tenía ningún tipo de voz Y queda mucho mejor que simplemente ver las escenas con música de fondo Y ya está, o sea Y por cierto, no sé qué pensaréis vosotros Pero ojalá volviera este Gohan Que sí, es un Gohan que no le gusta pelear Al igual que el de ahora Pero cuando veía que había peligro Sí que se esforzaba para entrenar El de ahora, a lo mejor entrena una vez Y ya está, no hace nada Y lo derrotan y ya está Ay, nos han destruido a Gohan Para siempre A ver si clinta a Krillin aquí Pues aquí sí que es una lástima Que no hayan doblado a Krillin Porque hubiese quedado más épico incluso Parece que básicamente aquí lo que han hecho es doblar Al principio Carlos II como Picoro Goku ahora Y evidentemente Laura Torres como Gohan Es curioso que a Krillin no lo hayan doblado el grito final ¿Verdad? Han doblado todo de las escenas Menos justamente a Krillin A lo mejor el actor no lo tenían disponible O no sé Es muy curioso desde luego De nuevo todo lo que estamos viendo Aparte de que es súper mega épico De la historia de Dragon Ball Que seguro que todos lo tenéis en la mente Y seguro que siempre lo vais a recordar Como yo Queda más épico por tener las voces En ese sentido han hecho un gran trabajo Que mítica esta escena Yo tengo la puja por ser siempre un niño débil Siempre dependido de los demás Y ya lo quiero ¡WOW! Simplemente ¡WOW! O sea Acabamos de ver lo mejor de toda la escena Y además no tengo ni un tipo de duda Mira que he dicho que la parte del Kame de Mario era muy buena Los ruidos de Gohan Pero esto ha sido brutal Y lo repito Esto ha sido brutal Comparad esta parte de la versión española con la latina Creo que la diferencia es abismal Y es que como de costumbre Y esto es así Como de costumbre Laura Torres hace un trabajo excepcional Y sé que parece que estoy haciendo como mucho la pelota Estoy como hablando demasiado bien Pero yo creo que todo el mundo va a coincidir en esto Y es que Laura Torres hace un trabajo gourmet No recuerdo aún un trabajo de Laura Torres de Dragon Ball Que es lo que yo he visto Que digas Pues su trabajo no me convence demasiado Es que es justo lo contrario Todos los gritos que hace Las frases Los ruidos Lo hace de manera increíble Simplemente increíble Finalmente pudiste convertirte En un super saiyajin Continúa Gohan Ahora tienes que controlar tus emociones Para poder permanecer así Solo quiero hacer una pequeña pausa Para deciros ¿Qué os parece mejor? ¿Estos ruidos de Gohan? ¿O de la versión española? De nuevo A que no hace falta decir Quien me gusta más Ahora entiendo por qué había tanta gente Que pedía esta escena Y es que yo no acababa de entender por qué Porque tampoco la recordaba tan épica Y es que Laura Torres Impresionante Impresionante Que por cierto Creo que es el mejor momento Para recomendaros Que cliquéis aquí arriba Es una fantástica lista de reproducción Donde reacciono A conferencias en vivo De Laura Torres De Mario Castañeda Y otros grandísimos actores Que os aseguro Que merecen mucho la pena No os lo podéis perder No os olvidéis de dejar Un buen like Activar la Para saber Cuando publico Mis siguientes vídeos Y dejadme en los comentarios Que pensáis sobre Gohan ¿Creéis que volverá A conseguir la grandeza En algún momento en super? ¿O siempre va a quedar Como un secundario Que no vale para nada? Un saludo Nos vemos En próximos vídeos Larga vida a Gohan Y... ¡Gamen!